Los dos juntos, Mariana Bray habló de su relación con Jorge Rial y confesó lo que muchos suponían. Desde hace varios días, la panelista de socios del espectáculo, está en el centro de las miradas. Mariana Bray afronta un complicado momento, ya que su expareja, Pablo Melillo, habría sido acusado de ser parte de una empresa de viajes que estafaba a la gente. Por esta razón, hoy, Ángel Debrito fue en busca de las declaraciones de la expanelista de Los Ángeles de la Mañana. En diálogo con L.A.M., la reconocida periodista de espectáculos fue tajante al referirse a la situación que atraviesa Melillo. No es que no puedo hablar de eso, no quiero hablar de esos detalles. A mí no me corresponde hablar, señaló Mariana Bray. Además, la figura del 3 se aclaró. No hay ningún motivo por el que deje de dar notas o me tenga que esconder, pero de esto no me corresponde hablar a mí y en ese sentido te pido que me respetes porque más que esto no tengo para decir. Asimismo, la columnista de, Argenzuela, expresó que está muy tranquila por todo lo que está viviendo. Luego de la nota, Ángel comentó que en varias ocasiones Mariana Bray intentó apostar por la pareja y, más allá de las peleas, volvieron a estar juntos con Melillo. Se habían distanciado y hace un mes volvieron a frecuentarse, pero cuando pasó esto de la denuncia se interrumpió nuevamente la pareja, reveló el conductor de América TV. Para sorpresa de todos, en un momento, Ángel comentó que le preguntó a Mariana Bray si estaba en pareja con Jorge Real. Puntualmente, le pregunté si salía con Real porque alguien vino y me dijo que dentro de tres semanas Real se va a Estados Unidos con Bray. Los dos juntos, sería para oficializar, lanzó, sin vueltas, de brito. Cuando le pregunté, me dijo Bray en y loca. Eso no pasa ni pasó, ni estuve con Jorge y no tengo ningún tipo de relación amorosa. Habló el abogado de Melillo. Ayer, el portal Teleshow dialogó con Marcelo Rochetti, el abogado que representa a la expareja de Mariana Bray. Al referirse a las acusaciones que recaen sobre su defendido, el letrado manifestó. Él conoce a una mujer a través de la cual compró muchos pasajes para viajar al exterior a un precio muy barato, muchos de esos pasajes los usó él sin problema. Le pasó el dato a amigos, muchos de los cuales compraron pasajes, muchos viajaron y muchos no porque vino la pandemia. Los que no habían viajado, cuando quisieron viajar, esta mujer empezó a complicar la cosa, informó Rochetti.